Aunque las cifras demuestran que hay una reducción de los homicidios dolosos en el país, hay cinco municipios donde las estadísticas van a la alza, reconoce la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. De la misma forma señaló que disminuyeron los homicidios en 18.9% en los municipios de Tijuana, Ciudad Juárez, Celaya, Culiacán, Morelia, Benito Juárez, en Quintana Roo, San Pedro Tlacapaque, Iztapalapa, Irapuato y Salamanca. Tenemos el reto aún de detener el alza de los homicidios en León, Cajeme, Guadalajara, Acapulco y Chihuahua.